La primera vez que yo y yo salimos de Guantánamo, de algún lugar. Definitivamente, muy específica con el tema de este de Internet, porque cómo conservar Internet y soberanía se hace complicado para una ciudad como la Juana. Hay algunos que se olvidan de ese tema, del tema de la soberanía, y solamente ven la parte de la libertad de Internet, sin darse cuenta que para una sociedad como la Juana, sediada, bloqueada definitivamente con enemigos muy poderosos, podría también, lamentablemente, por desgracia, convertirse en un caballo de Troya para nuestra realidad social y para la estabilidad con que gozamos en nuestro país. Solamente que mirar Libia o Siria... ...y coincidió que había un evento de Trobo allí. Y estaba Fran Delgado. De las damas de Blanco, ellos se expresaron bastante mal sobre ella. Y yo no estoy de acuerdo con eso porque tengo que ver. A la bodega de las damas, pilletele, 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 pilletele de Blanco, no sé qué, y todo lo mismo. Y yo la verdad, su maletín. No se pueden venir a burlar de Alestrillo aquí, que soy un lado descarado. Para nosotros fue realmente impactante la manera. ¡Abajo, Fidel! 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 ¡Abajo, los que lo están apoyando aquí! ¡Abajo, Fidel! Ahora, no dormirse en los laureles, aprovechar la gran victoria política y redoblar los esfuerzos para demostrar que el socialismo sí puede ser eficiente, como dijo Chávez. ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Váyanse, comunicas! ¡Váyanse! Es lo que tienen, es la forma. Yo creo que no. Los cubanos somos muy trabajadores todos. Y a la larga ellos van a ayudar a que Cuba sea libre, democrática, y levantarlo con los 56 años que hicimos de República. Se levantó Cuba. Toda aquella gente que venga con buena voluntad. Olvidar los rencores. Los rencores olvidables. Y seguir avanzando. Esta canción se llama La Otra Orilla. Y dice así. La otra canción se llama La Otra Orilla. En el caso específico de la dama de Blanco Jamás, yo he tenido un comentario negativo sobre, sobre, sobre... ¿Usted cree que esto es una provocación lo que están haciendo esta vez? Así se puede ser bien. Aquí se tiene que acabar en ese bella de cauce auditorio que lo que hace es traer a los miserables, a los que nos han traicionado. Que sigan dando visa, el gobierno de este país, a todos estos comunistas que vienen a cantar aquí, que se vayan a cantar a Cuba. Nosotros los exiliados, que llevamos 55 años sacrificándonos por la patria, y ellos vienen a buscar dinero cantándole a Chávez, a Fidel Castro y a todos los terroristas del mundo, mientras que vienen a buscar el dinero de los exiliados cubanos. Esta tierra es de nosotros, hecha por nosotros. Así que ellos, tienen que ir a UFET ni al otro lado, no aquí, donde estamos nosotros. ¿Usted cree que esto es una provocación o es simplemente que...? No, yo creo que es realmente una provocación, porque un grupo que ha sido tan político no debe estar en un lugar tan visible como esto. Bueno, si vienen y tocan en un club de, no sé dónde, de Miami Beach, donde las personas van, pero este es un lugar que ha sido histórico de aquí y no es justo de que en el corazón de la pequeña Habana vengan a echar sal sobre las heridas de todos los cubanos exilados. Así que esto, esta protesta demuestra que los cubanos de aquí no son radicales, simplemente que tienen razón en hacer lo que están haciendo. ¿Hasta? ¿Qué pasa? Claro. ¿Claro? Las negras. ¿Las negras? ¿Las negras? ¿Las negras? ¿Las negras? Anda la media familia que vive allá en la Ola Orilla. Es bueno. Estoy aquí, vine a bailar a Buena Fe. A mí siempre me ha gustado ver Cuba. Hace varios años que estoy aquí y ya es lo que me gusta. Hernán. Cargando con su espíritu Sigan divulgando el ideal socialista Entre la gente que todavía tiene dudas De que esa ideología puede ser Esa ideología es mano de la gente necesaria De la gente útil Puede ser una herramienta poderosa Para la transformación social Y una herramienta también poderosa Para el crecimiento espiritual Eso es importantísimo Un abrazo que sigan cultivándose por dentro Y la lucha es larga Así que se nos seguiremos viendo Un día tío volvió de la otra orilla Cargando con su espíritu gregario Y ya no le dijeron más tu sabor Porque empezó a ser un comunitario Comunitario Y así llegó el patídico año 80 Y mi familia fue disminuyendo Como años antes pasó en cama loca El pueblo del Mariel lo fue engullendo Escullendo lo digo yo Bailando con celos Que vayan a cantarle Que vayan a cantarle A la tarántula de punto cero Al hombre que tiene a Cuba esclavizada Abajo la tiranía castrista Anda la media familia Que vive allá en la otra orilla Aún continúa el flujo a la otra orilla En vuelos regulares y balseros Y sé que volverán sin amistad No soy exactamente un tipo tímido al hablar Lo que lamentablemente a veces se me va la zapatilla Pero por lo demás Por lo de la mujer blanca se te fue la zapatilla Fue algo que dije sin ánimo Haciéndote una pregunta Que es si las declaraciones de ustedes Le dolió mucho el exilio cubano Lo que piense un artista políticamente Es su problema En definitiva lo que queda es su obra ¿Para qué te metiste a hablar de las damas de blanco? A lo mejor tú hubieras seguido hablando de tu música Y eres rica De hecho fue lo que dije Lo dije de una manera inapropiada Pero porque ese día estaba hablando de muchísimas otras cosas Y a todos le dije así Y mira, y a los que se han sentido mal Oye, que se quede con las canciones Que en definitiva es lo que queda Gracias por habernos Que se han sentido mal Y a los que se han sentido mal ¿Le quieres decir disculpas? Por supuesto ¿Por qué mejor no lo hace con esas damas de blanco? Disculpen, no son ustedes puñeteras Para nada Puñetero 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 para mí Es todo lo que ¿Sabes lo que son para mí las damas de blanco? Unas mujeres dignas de admiración y respeto Sí, yo también lo creo Yo creo que se lo han ganado con su obra Realmente te agradezco pues tu tiempo Por su consuelo yo no sé Si hospedarán en los terrenos ¡Ay, no se va a mí! ¡Abajo el piso! ¡Abajo el piso! Si todavía vienen a decirnos O a ofendernos Cuando ustedes necesitan hasta un bicarbonazo Y una filina de nosotros Eso es lo que hacen ustedes No tener vergüenza En su consideración y en respaldo a los presos políticos cubanos Que estamos pidiendo su libertad Por la forma indebida, criminal Con que los tienen encerrados en las cárceles castristas Las mismas cárceles en las que nosotros fuimos víctimas Así que estamos respidiendo y luchando Porque estos hermanos cubanos Haciendo la resistencia dentro de Cuba Puedan adquirir su libertad Sobre todo Sonia Garro Una mujer que lleva ya dos años sin juicio ni nada Y la tienen ahí sin ningún tipo de juicio legal Y la tiene mantenida presa junto con su esposo Y la han dado dos cosas oportunas que ya Diecinueve años presos Después de dieciocho más que a los ¡Abajo, Pidel! ¡Mira, oye! ¡Epa, loco! ¡Mira! ¡Esto es el piso que tomamos de cerca! ¡No es todo riza! ¡No es todo riza! ¡Por eso es cerquita! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo, Pidel! ¡Abajo, Pidel! Hace solamente 48 horas Que las damas de blanco Nuestras mambizas dentro de Cuba Fueron atropelladas Y forzadas a montar en un autobús Y dentro de la guagua Les cayeron a golpe Las atropellaron Milmente Esas Que ustedes Tan asquerosamente Se expresaron De ellas Esas mujeres cubanas Tienen más vergüenza Que todos ustedes Canallas Sinvergüenzas Para que ustedes se expresen De las damas de blanco Como si son Una partida de joder De ella Si, porque de ella Que asor VOY Vean ¡Hasta la pared! ¡Hasta la pared! ¡Hasta la pared! ¡Hasta la pared! Un asşallah ¡Hasta la pieza! ¡Hasta la pared! ¡Hasta la pared! ¡Hasta la pared! ¡Hasta mat Honors ¡Gracias! 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 Porque es vergonzoso que un grupo que ha abusado de ellas, que las ha insultado, se les permita venir aquí al final del auditorio. No es vergüenza. ¡Gracias como somos! Muy buenas noches, muy buenas noches a todos. Yo sé que este es un día importante, y yo sé que nadie me está abierto, porque aquí callar a Cielo Juano es imposible callar a Cielo Juano. Este es un edificio que es costal, y por eso no se puede estar al lado del edificio. Entonces, la ciudad de Miami, la policía, ha pagado por todas estas barricadas para evitar que alguien sea atropiado. Tenemos todos los policías que ustedes están viendo aquí, que están para cuidar el orden y para cuidar a ustedes. Así que, yo creo que ya hemos enviado un mensaje, aquí vamos a estar aunque llueva, enviando el mensaje, de que esto es realmente un acto de provocación. Porque aquí han venido muchos grupos en el pasado, y no ha pasado nada. Simplemente este grupo tuvo la influencia de decir cosas que quieren al estilo cubano. Y con todo el derecho el estilo cubano está haciendo lo que está haciendo, y lo que debe hacer. Y esto para que se sepa que, si ellos envían otra provocación, les daré que, como le veis, que estamos aquí, estamos aquí. Los malafés, que los malafés son unos castristas infiltrados, que vienen a buscar dinero aquí, dólares, para llevárselo al gobierno de Cuba, para que ellos después, con ese dinero maltraten al pueblo y a las damas de blanco. Y eso es una inmoralidad y una falta de respeto al exilio. Porque aquí estamos de verdad, los exilados, que estamos en contra de aquellos. que le gritaron escoria como yo, Tendremos que tragarnos el nombre T, el nombre T, y lo digo yo. Bailando con los bandas, oyendo a Silvio y Pabrigo, Haciendo colapar pan, o compariendo un tradito. La linda y la distancia son más de noventa niñas. ¡Sufrimos los que llaman en los bandidos! 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 ¡Sufrimos! ¡Sufrimos los que llaman en los bandidos! ¡Sufrimos los que llaman en los bandidos! No le digas más historia que esos son los marielitos Está bailando con Celia Cruz Oyendo a Silvio y Palito Dice que viene llegando Cuidado con tu optimismo ¡Maricones! 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 Quiero decir que esto debería pasar cada vez que vinieron cubanos comunistas aquí a los Estados Unidos Miami es nuestro y el exilio no está muerto El exilio todavía vive Yo vine cuando tenía 12 años y todavía siento por Cuba ¿Ok? Así que tenemos que seguir luchando Que algún día vamos a ver la victoria ¡Maricones! 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 ¡Maricones!